bienvenidos bienvenidos una aventura más aquí en el monte vamos a poner en práctica unos consejos de bushcraft de supervivencia y vamos a ver qué es lo que nos sale así que aquí iniciamos vamos a darle vámonos bastante difícil no bastante resistente de verdad muy delgada pero quien la conoce bastante difícil de cortar y con la fricción de las piedras mucho más difícil la verdad no sé no te da para cortar una cuerda de este de este calibre o más gruesa hay una forma muy sencilla de cortarla vamos a cortar un metro exactamente un metro de cuerda esto es lo que vamos a cortar el metro de cuerda muy bien nos colocamos uno de los pies vamos a enredar la cuerda el otro extremo y todo por fricción la vamos a romper exactamente llegando a un metro pura fricción veamos el metro que cortamos tira este un metro de cuerda se puede realizar con cualquier tipo de cuerda calibres más gruesos e incluso hasta con lazos fácil de cortar inténtenlo como se dieron cuenta es algo difícil cargar leña aquí en el monte vamos a ver un consejo práctico como cargar un poco de leña sin ocuparnos de las dos manos tan fácil como este consejo práctico seguimos un trozo de madera porque por el monte vamos a cortarla no importa si está algo podrida si es algo fácil simplemente lo vamos a convertir en una herramienta una herramienta práctica y fácil para cargar madera con los dos trozos de cuerda que cortamos hace un momento vamos a tomar uno de los uno de los trozos de madera hay quien hace muescas aquí podría ser el caso la madera tiene un par de muescas vamos a utilizarla haciendo un nudo corredizo un nudo fácil y sencillo para esto recuerden es una herramienta esto realmente lo que estamos haciendo para facilitar nuestro trabajo aquí dentro del campo hacerlo más práctico el otro extremo también lo vamos a amarrar igual vamos a hacer el mismo procedimiento ya que los tenemos los dos vamos a hacer lo mismo con el otro pedazo de madera que tenemos nudos corredizos son muy fáciles de hacer muy prácticos se utilizan mucho para los campamentos se utilizan mucho para este tipo de cuestiones no desperdiciar madera ni nada y nuestra herramienta quedaría así bien ya teniendo nuestra herramienta vamos a colocar ya la madera esto se convierte en una forma más fácil y más práctica de cargar y acarrear la madera en el monte de la madera a la madera normalmente cuando uno se encuentra en campamento llegan a suceder problemas que se encuentren solos y que se disloquen un hombro, imagínense, dejarían de funcionar, dejarían de hacer el todo vamos a aplicar un consejo práctico para lograr por lo menos estabilizar ese problema tratarlo de solucionar, práctica y fácil vamos a exponer el problema como si estuviéramos nosotros solos dentro del campamento entonces vamos a tomar nuestra propia mochila y que pese aproximadamente entre 5 y 10 kilos vamos a tomar una superficie donde nuestro brazo lastimado en cuestión esté libre y con la fuerza que tengamos de verdad vamos a atorarlo, amarrarlo o sostener estos 5 o 10 kilos vamos a quedar en esta posición les aseguro que después de esto, después de 15 o 20 minutos el hombro regresará a donde tiene que estar después de la dislocación después de haber regresado el hueso a su estado natural es aconsejable mantenerlo sin movimiento por lo menos entre 5 y 10 horas porque no puede quedar luego luego esta es una de las formas más prácticas y sencillas que utilizan los campistas para solucionar este tipo de problemas hay una más que es en el piso es la misma técnica colocar el pie en donde se encuentra el hombro dislocado y con estirarle el brazo poco a poco no son bruscos porque se pueden dañar los músculos poniendo la planta del pie en esta posición de la axila vamos a estirar el brazo de la persona y vamos a hacer movimientos muy ligeros suavecitos, suavecitos y se va a escuchar como cruz en el momento que se acomoda en ese momento no es como en las películas que se dan tirones porque el músculo se rasga y es contraproducente recuerden que después de acomodar un hombro una extremidad tiene que tener el reposo y el leamiento de todo por lo menos entre 5 y 10 horas pues Survivors espero que les haya gustado este rollito del bushcraft algo puro algo dentro de la naturaleza algo que normalmente cuando salimos a camping podemos utilizar espero que les utilicen espero que les sirvan para tanto para la vida cotidiana como para un campamento si les gustó déjale un like y nos estamos viendo en la próxima aventura Survivors cuídense 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 conmigo 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 conmigo